La palabra que te muestras en San Juan 1.1 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Es lo que miramos en el 1.14 y aquel verbo fue hecho carne San Juan 1.17 nos mostró que la ley por medio de Moisés fue dada En Éxodo 25 les hablaba Dios, dice Jehová le dijo a Moisés Dile a Israel que lleven ofrenda con el propósito de que iban a Había un tabernáculo, ese tabernáculo es el que tomó cuerpo humano El que se hizo carne, es el que habla en Apocalipsis 21 Desde el 1 en adelante En el verso 3, en el 1 dice que vio, dice tierra nueva, dice cielos nuevos y tierra nueva Es el mismo que vive ahora, ahora o internamente nuestro espíritu La ley exigía algo, pero la gracia se dispensa, se disfruta Dios como la ley exigía, pero Dios como la gracia se dispensa Internamente nuestro espíritu y ahora le podemos disfrutar Porque Él vive mora internamente en mi espíritu Le puedo decir que tú eres Dios el que criaste todos los cielos y la tierra, lo que en ella hay Tú eres el Señor Jesucristo el que fuiste desencarnado Pero que en resurrección ahora vives en mi espíritu Tú eres el que te mostraste el primogénito entre muchos Porque resucitaste al tercer día para dar vida a nosotros a los que habíamos de creer en ti El que ahora estás aquí en medio, en medio de todos nosotros A ti te adoramos Padre Eterno A ti Señor Jesucristo te exaltamos Eres hermoso, disfrutable, eres precioso Amén, amén con Cristo Amén, a Él sea la gloria y la honra Hay mucho gozo internamente en mi espíritu El Señor me dijo no temas, yo estoy en medio de todos Para suministrar la palabra a través del siervo que va a usar ahora Es el Dios todo inclusivo, el Dios triuno Dijo tú solamente disponte a disfrutar lo que te voy a dar Así me decía en mi espíritu porque es necesario Que yo esté dispuesto, tornado en mi espíritu para poderle disfrutar a Él A través de mis hermanos de la alabanza Aquí presente Bendícenos Padre a través de tu Hijo internamente en nuestro espíritu Que estemos todos dispuestos, tornados Para que tú te suministres internamente en nuestro espíritu Ten misericordia a cada uno de nosotros para alcanzar esa abundante gracia para el oportuno socorro Señor Te amamos Señor Jesucristo Te amamos Señor Jesucristo Amén, amén Amén Alabemos al Señor Amén Podemos abrir los labios hermanos Si Señor te adoramos Amén Amén Gracias Señor porque nos has convocado en esta tarde Amén Gracias porque fue todo en el plástico en esta tarde Señor Amén Gracias porque nos diste la fortaleza Señor Amén Nos diste la fuerza y sobre todo el querer Señor Amén Padre gracias porque en esta hora podemos recibir gracias sobre gracias Amén En esta hora podemos estar juntos Señor Jesús Gracias Padre Santo En esta hora queremos glorificarte Señor Amén Queremos exaltarte Jesús Amén Con un espíritu activo Señor Activo para poder exaltarte Que en esta tarde podamos darte lo que tú mereces Jesús Amén Amén Te bendecimos Jesús Amén Amén Abra su boca al Señor y usted clamele hermano Dígale lo que Él es para usted Amén Hay muchas cosas por las cuales podemos darle gracias a nuestro Dios Amén Sí Señor Tú nos has hecho libres Señor Oh por eso tú eres Ese toro fuerte Jesucristo el que nos levanta El que nos da la fortaleza Señor Todopoderoso Magestros Aleluya Grande es el Señor Queremos declarar que tú eres el amigo que nos ama Tú eres la esperanza de nuestra vida Amén Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza de mi vida Jesús tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza de mi vida Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Jesús tú eres el camino y la vida, Jesús tú eres salvación y alegría Jesús tú eres el camino y la vida, Jesús tú eres salvación y alegría Eres, eres, eres tú, eres, eres tú Jesús tú eres el amigo que me ama, Jesús tú eres la esperanza de mi vida Jesús tú eres el amigo que me ama, Jesús tú eres la esperanza de mi vida Eres, eres, eres tú, eres, eres tú Jesús tú eres el camino y la vida, Jesús tú eres salvación y alegría Jesús tú eres el camino y la vida, Jesús tú eres salvación y alegría Eres, eres, eres tú, eres, eres tú Tú eres Rey, eres Señor y en una cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder Así es Señor, te levantaste con poder Así es Señor, te levantaste con poder Aleluya Jesús tú eres el amigo que me ama, Jesús tú eres la esperanza de mi vida Jesús tú eres el amigo que me ama, Jesús tú eres la esperanza de mi vida Eres, 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 eres tú, eres, eres tú, eres, eres, eres tú Jesús tú eres el camino y la vida, Jesús tú eres el camino y la vida, Jesús tú eres salvación y alegría Eres, 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 eres tú, eres, 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 eres Jesús tú eres el camino y la vida, Jesús tú eres salvación y alegría, Jesús tú eres el camino y la vida, Jesús tú eres salvación y alegría. Eres, eres, eres tú, eres, eres tú, tú eres Rey, eres Señor y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gracias Señor y te damos gracias, gracias por tu obra Señor, por tu vida y por tu sangre y por la cruz Señor, porque tú has vencido todo Señor, podemos vencer también. Oh si Señor, tú eres, tú eres Jesús, tú eres el amigo que nos amas, cuantos creen que Él es salvación y alegría, aleluya, Él es salvación y alegría, a todos los que hemos creído en Él. Amén. Él es el rey. Tú eres el rey. Tú eres el rey, tú en mi ser, tú eres el rey de los cielos. Tú eres el rey, para él, suelo fiel, es mi vida, compro con su amor. Tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey, tú eres el rey de mi vida. Tú eres el rey, 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 tú eres el rey El rey infinito en poder, él es el rey de los cielos, confiésalo, seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser, él es el rey de los siglos, mi vida la rindo a sus pies, él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida, él es el rey, eres el rey, reinas con autoridad, tu reino eterno es, tu trono al cielo es, él es el rey que viene. Él es el rey infinito en poder, él es el rey de los cielos, seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser, él es el rey de los siglos, mi vida la rindo a sus pies, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, él es el rey, él es el rey, él es el rey, reinas con autoridad, tu reino eterno es, su trono al cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. La esperanza Señor que tenemos en ti Señor, aleluya. Él es el rey, él es el rey, él es el rey que viene a su mi corazón, con mi canto te alabaré, eres tú, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que ha de ver tener, oh Jesús, confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que ha de ver tener, oh Jesús, confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado, y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, y te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, vamos a decirle que en todo tiempo le alabamos. Y en todo tiempo te alabaré 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 Te alabaré, te glorificaré Y te alabaré, mi buen Jesús Y te alabaré, te glorificaré Y te alabaré, mi buen Jesús Y en todo tiempo te alabaré Y en todo tiempo te alabaré Y en todo tiempo te alabaré Seguro estaré Y en todo tiempo te alabaré Y nada nos separará Seguro estaré Bajo la sombra Una vez más Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi paz Y mi esperanza No lo creo No lo creo Por eso lo canto Señor No sé qué haría yo sin ti Sin tus palabras Ahora estoy aquí Y junto a mí Y junto a mí Nada nos separará Seguro estaré Bajo la sombra Bajo la sombra de tu amor Y si en mi barca hay tempestad Y si en mi barca hay tempestad Y camino o sin quintestad Mi camino de nadie De escuridad Si tuенно Seguro estaré Sabre que tu eres mi camino Y con tu nada Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Y si en mi barca hay tempestad Sin camino del valle nos cubrirás Sabes que tú eres camino y en tus alas de tu vida Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Y si en mi barca hay tempestad Y si en mi barca hay tempestad Sin camino del valle nos cubrirás Sabes que tú eres camino y en tus alas de tu vida Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Y si en mi barca hay tempestad Sin camino del valle nos cubrirás Sabes que tú eres camino y en tus alas de tu vida Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Seguro estaré bajo la sombra de tu amor Y si en mi barca hay tempestad Y si en mi barca hay tempestad Señor ha hecho bueno cosas con uno ¿Verdad? Señor es tan bueno Podemos decir Señor Jesús tú eres bueno Señor Jesús tú eres bueno Dios tú eres tan bueno Dios tú eres tan bueno ¿Puedes encontrarlo en tu espíritu para compartir eso? Que Dios es bueno Dios es bueno Él es y Él te ama Él me ama Estamos delante de Él hoy en esta tarde A declarar de sus maravillas De estar en su presencia Esa presencia que nos llena Esa presencia que nos bendice Aleluya Esa bendición Esa presencia que nos protege Él está aquí Aleluya Gózate en la presencia de Señor De estar en su presencia Tu presencia, Señor, me llena Do presente, Señor, me bendice Tu presencia, Señor, me bendice Tu presencia Señor me protege Tu presencia Señor está listo una vez más Tu presencia Señor me llena Tu presencia Señor me bendice Tu presencia Señor me protege Tu presencia Señor me protege Tu presencia Señor me llena Tu presencia Señor me bendice Tu presencia Señor me protege Tu presencia Señor me protege Tu presencia Señor me protege Aún estando solo en cualquier lugar En tu presencia seguro está Dile pues solo en tu presencia Solo en tu presencia jamás temeré Solo en tu presencia ahí me esconderé Aún estando solo en cualquier lugar Aún estando solo en tu presencia En tu presencia seguro está listo una vez más Pues solo en tu presencia Pues solo en tu presencia jamás temeré Solo en tu presencia ahí me esconderé Aún estando solo en tu presencia En tu presencia seguro está listo una vez más Aún estando solo en tu presencia Tu presencia Señor me bendice Tu presencia Señor me bendice Tu presencia Señor me protege 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 Temeré, solo en tu presencia, ahí me esconderé, aún estando solo, en cualquier lugar, en tu presencia seguro estaré. Pues solo en tu presencia, jamás temeré, solo en tu presencia, ahí me esconderé, aún estando solo, en cualquier lugar, en tu presencia seguro estaré. Solo en tu presencia, solo en tu presencia, jamás temeré, solo en tu presencia, ahí me esconderé, aún estando solo, en cualquier lugar, en tu presencia seguro estaré. En tu presencia seguro estaré. En tu presencia seguro estaré. Solo en tu presencia estamos seguros Señor. Señor, solo en tu presencia estamos seguros. Es hermoso, tu gloria, tu presencia es hermosa, tú eres glorioso Señor. Así es, tu presencia es glorioso Señor. Y el solo propósito de estar aquí estará a tus pies Señor. A tus pies para adorarte, atributarte, rendirte, tributo Señor. Ofrendarte Señor lo que tú mereces. Oh Dios eterno y poderoso, soberano y justo, lento para la ira, soberano eres tú, tú tienes todo bajo tu mano Señor. Venimos delante de ti con una ofrenda, un olor grato para ti Señor. Queremos enjugar tus pies con esas ofrendas Señor. Tórnate al Espíritu y darte tu ofrenda al Señor. He venido a tus pies para adorar. He venido a tu presencia a tributar. He venido a tus pies para adorar. He venido a tu presencia a tributar. He venido a tu presencia a tributar. He venido a tus pies para ofrendar. Este sacrificio vivo ante tu altar. Ofreciéndote mi vida. He venido a tu presencia a tributar. He venido a tu presencia a tributar. tus pies, para curar, ofreciéndote mi vida, para ti, y todo mi ser completo, para ti, que tu Espíritu glorioso, sea poder de mi ser, he venido a tus pies, y le ofreciéndote mi vida, ofreciéndote mi vida, para ti, y todo mi ser completo, para ti, que tu Espíritu glorioso, sea poder de mi ser, he venido a tus pies, he venido a tus pies, para adorar, he venido a tu presencia, a tributar, he venido a tus pies, para adorar, para adorar, si Señor, te sacrificio, este sacrificio vivo, ante tu altadillo, ofreciéndote mi vida, ofreciéndote mi vida, para ti, y todo mi ser completo, para ti, que tu Espíritu glorioso, sea poder de mi ser, he venido a tus pies, para adorar, y le ofreciéndote mi vida, Señor, ofreciéndote mi vida, para ti, y todo mi ser completo, para ti, todo mi ser completo, para ti, y todo mi ser completo, para ti, tu Espíritu glorioso, sea poder de mi ser, he venido a tus pies, para adorar, y todo mi ser completo, sea poder de mi ser, he venido a tus pies, para adorar, ahorita que estás delante de tus pies, dale una adoración, de tus labios, dale un sacrificio de adoración, que por el Espíritu, tú puedes decir al Señor, lo que Él es para ti, lo que Él es, Señor, tú eres hermoso, tú eres esa roca, roca eterna, que no se puede ser, es incomovible esa roca, esa roca eterna, incomovible, fiel a tu palabra, a ti es a quien venimos a cantar, a rendir tributo a ti, Señor, levantamos manos hacia ti, Señor, porque queremos rendirnos delante de ti, nos rendimos delante de ti, en espíritu, en verdad, Señor, con un entendimiento, Señor, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Señor, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, Jesús, no hay nadie como tú, Jesús, y no sé dónde tuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, al Dios que me ama, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, No hay nadie como tú, Jesús. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, Dios te amo. Dios te amo, no hay nadie como tú, Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera. Si a ti no te tuviera. Si a ti no hubiera conocido al Dios que me ama. Si a ti no hubiera conocido al Dios que me ama. Si a ti no hubiera conocido. Dile al Dios que me ama. Dile al Dios que me ama. Díselo una vez más. Dile al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera. Dile al Dios que me ama. Ay Dios, que me ama. Ay Dios, que me ama. Cuando estábamos sin esperanza, Señor, alejados de tu ciudadanía, Señor, tú nos alcanzaste. Tú derramaste de tu gracia sobre nosotros. Y por esa gracia estamos en este lugar, Señor. Gracias por esa gracia. Porque a través de esa gracia podemos reinar, Señor. Y en esta tarde pudimos reinar sobre todos los obstáculos, todos los impedimentos, todas las barreras, Señor, que se interpusieron en este día, Señor. Oh, eres grande, Jesús. Eres grande, dígale que Él es grande. Él es grande. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande. Salte al Señor. Oh, clámele al Señor. Admirable. A Él le gusta cuando le damos la gloria. A Él le gusta cuando le decimos quién es Él. Oh, Él se va en la plaza cuando tú y yo le exaltamos. Porque no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios como nuestro Dios. Oh, Él es un Dios vivo, un Dios real. Un Dios que nos sacó del pozo sin agosto. Un Dios que curó nuestras heridas. Un Dios que nos sanó. Un Dios que nos sigue transformando. Un Dios que nos sigue sanando. Un Dios que nos tiene en pie. Un Dios que viene por su iglesia. Ese es el Dios que sirvemos en este lugar. Ese es el Dios que venimos a exaltar. Por eso el salmista entendía, decía, yo me alegré. Con los que decían a la casa de Jehová iremos. Y también en el salmo, si no lo dice, vas por sus puertas. Con acción de gracias. Porque Él ha hecho muchas cosas a nosotros. Oh, gracias, Señor. Gracias, porque en esta tarde pudimos ser hallados. Pudimos ser encontrados por Ti. Oh, sí, Señor. Gracias, Jesús. Oh, sí, Señor. Te adoramos, Cristo. Oh, le damos toda la gloria a nuestro Dios. Gloria a Cristo, Jesús. Tú tienes a Dios dentro de ti, hermano. Glorifica a tu Dios. Dale un fuerte aplauso a tu Dios que está dentro de ti. Gloria a tu nombre, maravilloso Dios. Oh, te amamos, Señor Jesús. Tú eres nuestro Rey, precioso Dios. Oh, qué grande es nuestro Dios. Oh, nuestro Dios es un Dios viviente. Un Dios verdadero, un Dios que nos ha traído a la existencia, la vida eterna. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, mientras, mientras ofrendamos los niños y así los adultos, nuestros hermanos cantan un canto. Gloria a Dios. Señor Jesús, tú eres mi paz, mi esperanza. No sé qué haría yo sin ti, sin tus palabras. Ahora estoy aquí, y junto a mí, y nada nos separará. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Una vez más. Señor Jesús, tú eres mi paz, mi esperanza. No sé qué haría yo sin ti, sin tus palabras. Ahora estoy aquí, y tú junto a mí, y nada nos separará. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Y si en mi barca hay tempestad. Y si en mi barca hay tempestad. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Seguro estaré bajo la sombra de tu amor. Oh, gloria a tu nombre, maravilloso Jesús. Dios, te alabamos, maravilloso Dios. Dios, gracias, Padre, en esta tarde, Señor, porque nos permites presentarnos delante de tu presencia, Señor, para presentarte sacrificio, Señor. Señor, nuestros cuerpos vivos, Señor, delante de tu presencia, maravilloso Dios. Aquí estamos, Padre, por tu palabra, Señor. Aquí estamos por tu vida, poderoso Dios. Porque eres tú, maravilloso Dios, el que nos convocas, el que nos reúne en este lugar, poderoso Dios. Oh, Señor, para darte, Señor, lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por la vida eterna, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por tu espíritu. Gracias por las cosas materiales aún, Señor, porque todo es tuyo, Señor. Todo te pertenece, Padre. Y todo lo que tú nos das, Señor, lo presentamos delante de tu presencia. Gracias, poderoso Dios, por esta ofrenda, Padre, que tú has puesto, Señor, en este lugar, a través de cada uno de nuestros hermanos. Padre, bendícela y multiplícala en gran manera, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, poderoso Dios. A ti sea toda la gloria, maravilloso Dios, para siempre, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Aleluya. Así le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano que le corresponde en esta tarde. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestro hermano Donis. Gloria a Cristo Jesús. Gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Están contentos, hermanos. Amén. Hemos de estar contentos, hermanos, porque cuando nosotros estamos teniendo una realidad con Cristo, hay gozo en nosotros. Dice la palabra que el reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. Si nosotros estamos en justicia, en paz y gozo, estamos en el reino de Dios, hermanos. Amén. No se necesita a veces que sucedan cosas demasiado grandes. Solamente esas, pero solo se puede lograr en el Espíritu. Amén. Entonces, son bienvenidos, hermanos, todos los que están aquí en esta noche, los que nos visitan, también son bienvenidos. Los que nos miran allá por internet, también les damos la bienvenida. Amén. Y juntos vamos a estar estudiando la palabra esta tarde, hermanos. Antes de empezar, hermanos, me gustaría que oremos, oremos juntos, pidámosle a Dios que Dios nos hable a través de su palabra. Que este mensaje, hermanos, lo que vamos a estar viendo, que como lo hemos dicho ya muchas veces, hermanos, este, que sea una experiencia en nuestra vida. Amén. Porque el mucho conocimiento, hermanos, sin la vida nos quedamos igual, ¿verdad? Pero si nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestro espíritu, nos humillamos delante de Dios y le decimos, Señor, yo quiero aprender tu palabra para vivirla. Amén. Y poder compartirla. Amén. Entonces, quiero que oremos, hermanos, este, oremos con fe. Amén. Y también, eh, Mateo dice que son bienaventurados los que tienen hambre. Si usted viene con hambre, hermanos, si quiere una palabra de Dios, Dios se la da. Amén. Porque Dios dice que todo el que viene a Él, le recibe. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ahí donde está, oré juntamente conmigo. Padre, te damos gracias, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, Padre. Nos has permitido que a través de Jesucristo te adoremos en esta tarde, Señor. No hay nada más precioso, Señor, que reunirnos con nuestros hermanos en Cristo para abrir nuestros labios y confesar, Señor, alabanzas de adoración, de júbilo hacia ti, Señor. Porque tú, Señor, Jesús, eres una verdad, eres una realidad en nosotros, Señor. Tú nos has libertado, Señor, de las tinieblas y nos has traído a tu reino. Por eso, Señor Jesús, estamos agradecidos contigo, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Señor, yo confieso, Señor, que tengo hambre y sed de tu palabra, Señor. Señor, revelanos tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, y que lo que podamos ver en esta tarde, Señor, sea algo, Señor, que cambie nuestra vida, Señor. Que tú impactes, Señor, nuestro ser, Señor, para que podamos ser diferentes, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir estudiando, estamos estudiando, hermanos, el tema, lo que tiene que ver reinando en vida por la abundancia de su gracia. Amén. Reinando en vida por la abundancia de la gracia. Yo no sé cuántos ya se familiarizaron con lo que estamos estudiando. Y sobre todo, como decíamos, hermanos, que lo estemos experimentando. Porque si solo venimos, hermanos, y nos llevamos un mensaje más a nuestro archivo, y de eso no echamos mano en toda la semana, hermanos, solamente el tiempo está pasando. Amén. Pero es bueno que tengamos una experiencia con la palabra. Entonces, hermanos, el tema es reinando en vida por la abundancia de la gracia. Nuestro versículo es, Romanos 5, 17, dice que así como, por, que a través hemos estado viendo, hermanos, ahí dos cosas. Amén. Hemos estado viendo a Adán y hemos estado viendo a Cristo. ¿Verdad? Dice que por medio de Adán, hermanos, entró el pecado y el pecado reinó sobre todos los seres humanos y sigue reinando el pecado. Amén. Pero ahí miramos a otro hombre, que es Jesucristo, que dice que a través de la abundancia de la gracia de Cristo, nosotros podemos reinar en vida. Hermanos, yo creo que eso es el centro del Evangelio, hermanos. Amén. Si me escuchan, ¿verdad? Amén. Fíjense que si nos ponemos a ver, hermanos, el deseo de Dios, es que Dios ha querido tener un pueblo, ¿verdad? Un grupo de personas aquí en la tierra, para que le exprese. Entonces, Él lo que hizo, hermanos, de que lo que decía el hermano Adrián cuando empezó el servicio, Dios tabernaculizó. Dios se hizo hombre. Dios se hizo igual que nosotros, un cuerpo de carne así. A semejanza de pecado, dice. La diferencia que Él no tenía pecado. La semejanza, nada más. Entonces, Él fue a la cruz, hermanos, murió y resucitó. Y ahora Él mora en nosotros. Él está en nosotros. Ahora nosotros tenemos que vivir a ese Cristo, para poder agradar a Dios. Eso es, hermanos, todo el centro del Evangelio. Y de eso se trata lo que estamos estudiando, hermanos. Entonces, este va a ser el mensaje número 6. Y el tema en esta tarde es, hermanos, muertos al pecado y vivos para Cristo. Amén. Muertos al pecado y vivos para Cristo. Nuestra cita bíblica donde vamos a estar leyendo es en Romanos, capítulo 6, del verso 1 al 12. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a Romanos. Vamos a leer Romanos 5, 17. Porque ese es el versículo clave que estamos viendo en este estudio. Acuérdense, hermanos, que en esta, los miércoles, estudiamos la palabra. Amén. Y ojalá usted no se canse. Ojalá usted esté con ese deseo que quiera más de Dios. Amén. Amén. Romanos 5, 17 dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo. Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Ahí mismo donde está, hermanos, ahí abajo en su Biblia, ahí empezando el capítulo 6. Voy a estar ahí leyendo varios versos. Yo quiero que usted ahí me siga con su vista. Léalos usted ahí en silencio. Yo lo voy a leer aquí. Pero no se desenfoque, hermanos. Amén. Vamos a estar viendo ahorita una partecita, hermanos, de lo que tiene que ver con estar muertos al pecado. Y vamos a estar viendo unas cosas bien bonitas, hermanos, que incluso para estar aquí ahorita, usted tiene que estar muerto. Amén. En su vida natural y considerarse vivo para Cristo. Porque si no, usted no va a recibir lo que Dios tiene para usted. Entonces vamos a leer, hermanos. Usted siga ahí con su vista. Dice una pregunta. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una sola vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. El verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus conscupiscencias. Amén. Hasta ahí hermanos. Entonces estamos estudiando hermanos el tema que tiene que ver con reinar en vida. El reinar en vida hermanos es de que usted haya muerto a su vida natural y que Cristo esté viviendo en usted. Amén. Pero todo eso tiene una meta. No es el propósito que nosotros seamos mejores que otros, o que alguien vaya a decir yo si estoy reinando en vida. No es para ninguna vanagloria humana, sino que la meta es hermanos la edificación del cuerpo de Cristo. Miren Dios en lo que más está interesado es en su iglesia. Amén. Dios está muy interesado en su iglesia y Dios a la iglesia la mira como un, un solo hombre. ¿Verdad? Dios cuando habla de su iglesia nos incluye a todos los que hemos creído en Cristo. ¿Verdad? Entonces hermanos la meta de reinar en vida es para que la iglesia sea edificada. Para que usted y yo podamos funcionar aquí en la vida de la iglesia. ¿Verdad? Porque si yo digo de que, que yo estoy reinando en vida a través de Cristo. Pero si yo ignoro la vida de la iglesia. Si yo no quiero saber nada de la vida de la iglesia. No es una realidad eso en mí. ¿Verdad? Pero el que empieza a reinar en vida hermanos su deseo es la iglesia. Quiere estar con los hermanos. Quiere bendecir a los hermanos. Está ahí diciendo ¿Qué puedo hacer yo en la vida de la iglesia? Esa es una señal hermanos para que miremos cuál es la meta de Dios en el reinar en vida. Entonces aquí hermanos el capítulo 6 aquí en Romanos ya ven de que todos los capítulos anteriores hermanos. Este en los primeros dos capítulos ahí Pablo presenta cuál es la condición del hombre. ¿Verdad? Habla de la condición del hombre y cuando decimos del hombre nos incluimos nosotros. Cuando nosotros estábamos sin Cristo. Pablo usa hermanos el capítulo 1, el 2 para mostrarle al hombre la gran necesidad que tiene de que Dios lo justifique. ¿Verdad? Porque dice que todos pecaron. Todos estábamos bajo pecado. Entonces hermanos ahí él le muestra a través de las acciones de los hombres Pablo les muestra la necesidad que tienen de Dios. ¿Verdad? Pero ahí hermanos se está hablando de los pecados. Antes del capítulo 5 el Señor habla de los pecados o sea de las acciones. Pero aquí hermanos desde el 5.12 en adelante Pablo ya no dice pecados. Pablo dice pecado ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención hermanos a esos. A esas imagínense es una letra ahí nada más. Pecado y pecados. Cuando habla de pecados se está hablando de las acciones que el hombre comete contra Dios ¿Verdad? Y cuando habla hermanos de pecado está hablando de la raíz de lo que es en sí en su naturaleza el pecado. Entonces miren aquí Pablo hace una pregunta. Como él ya estuvo hablando bastante de la gracia y como cuando se oye hermanos la palabra gracia se interpreta de diferentes maneras. Y a veces como en una ocasión yo a alguien le dije yo soy salvo por gracia ¿Verdad? Y me dice él no te creas eso me dice no puede ser tan fácil la salvación ¿Verdad? No dice algo se tiene que hacer. Y yo le digo pues no sé de dónde sacas eso ¿Verdad? Porque la Biblia dice por gracia soy salvo dice. Y esto dice no de vosotros es un don de Dios o sea es un regalo de Dios. Entonces hermanos cuando a la gente a veces le parece difícil eso. Porque el hombre como los seres humanos estamos acostumbrados a hacer algo ¿Verdad? Tenemos que hacer algo para ganarnos algo. Entonces cuando nos vienen y nos dicen que la salvación es por gracia. No muy se la quiere creer uno ¿Verdad? Es por gracia y es un regalo para nosotros hermanos. Pero para Cristo no fue gratis. Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio ¿Verdad? Entonces cuando nosotros estamos conscientes de eso hermanos. De que la salvación esta gracia de la que nos habla aquí. Romanos 6 dice por la cual podemos nosotros agradar a Dios. Entonces por eso fue que Pablo hermanos más adelante empieza el 6. Dice que pues diremos. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque dice que a través del pecado fue que abundó la gracia ¿Verdad? Pero aquí es donde le digo de que nosotros podemos llegar a caer en un estado hermanos. Que ya no estamos viendo lo que es la gracia de Dios. Por eso es que Pablo si se dan cuenta ustedes usa todo el capítulo 6 para aclarar ese asunto. Él dice entonces ahí la pregunta dice en ninguna manera. Si alguien dice de que como la gracia de Dios está en mi vida ¿Verdad? Yo puedo vivir como quiera, hacer lo que yo quiera. No está bien. Porque Pablo aquí lo dice en la palabra en ninguna manera es así. Entonces dice porque los que hemos muerto al pecado ¿Cómo? ¿Cómo viviremos aún en él? Aquí hay otra cosa hermanos de que la Biblia hermanos a veces nos presenta a nosotros cosas de que son ajenas a nuestra mente humana. Si hermanos porque aquí lo que dice mire dice que los que hemos muerto al pecado dice ¿Cómo viviremos aún en él? La Biblia dice hermanos de que el que ha recibido a Cristo ha muerto al pecado. Aunque nosotros como les digo nos cuesta creerlo pero por eso hermanos nosotros somos creyentes. Somos personas que creemos lo que dice la Biblia. Amén. Entonces dice en ninguna manera ¿Verdad? El verso 3 dice o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos juntamente, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva. Miren Dios lo mira de esta manera cuando Dios envió a Cristo morir en la cruz Dios estaba viéndonos morir a todos nosotros. Cuando Dios resucitó a Cristo Dios miraba a todos nosotros resucitándonos es lo que dice la palabra hermano es lo que acabamos de leer y son cosas como el sábado hermanos mirábamos de que nosotros tenemos que armarnos de los pensamientos de Dios. Porque si nosotros no tomamos hermanos esa palabra y la hacemos nuestra entonces nosotros vamos a seguir viviendo una vida de que dudamos mucho de lo que Dios nos expone en su palabra. Entonces hermanos dice perseveraremos en el pecado miren entonces alguien que está en la gracia alguien que ha recibido a Cristo puede perseverar aún en el pecado. Amén es la pregunta que hace Pablo aquí porque dice que nosotros ya estamos muertos amén pero qué es lo que pasa entonces en nuestra experiencia. Verdad porque nosotros hermanos a veces nos descuidamos verdad es que la Biblia dice hermanos que en Cristo estamos muertos. Entonces si nosotros un cristiano acuérdense que un cristiano tiene a Cristo en su espíritu amén pero tiene a lo que vamos a estar viendo ahorita al pecado lo tiene en su carne. Y somos ya nos han enseñado bastante que somos bien complicados porque en medio del espíritu y la carne está el alma. Verdad Cristo ha hecho su trono en nuestro espíritu porque la palabra de Dios dice que el que se une al Señor un espíritu es con él. Pero también hermanos miramos que el pecado es la esencia misma de Satanás y dice que el pecado está en nuestra carne. El pecado hermanos no se nos quitó cuando creímos en Cristo. Lo que sí nos quitaron fueron los pecados, las acciones verdad y eso hermanos de eso vamos a estar viendo ahorita y es bien importante que lo entendamos hermanos porque a veces nosotros no sabemos cómo estamos viviendo, por qué hacemos ciertas cosas hermanos porque no estudiamos la palabra, no miramos las verdades de la palabra. Pero para eso estamos aquí en esta tarde hermano entonces ya miramos hermanos que en el antes del capítulo 5 del 12 para atrás Pablo habla de pecados pero yo quiero que nos familiaricemos nosotros de aquí del 5-12 en adelante usted vaya a ver la palabra pecado. Entonces en Romanos 1.29 hermanos ahí nos dice la lista de todas las acciones de los hombres que son los pecados dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia. Miren estas son las acciones, esto es lo que sale, miren la raíz de todo esto de donde viene esto es del pecado que mora en nuestra carne y esas las acciones son la injusticia, la fornicación, la perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Toda esa lista hermanos de cosas ahí son los pecados que nosotros podemos llegar a cometer si nosotros decidimos alejarnos de la gracia amén. Por eso hermanos acuérdense que se trata este mensaje de reinar en vida por la abundancia de la gracia porque yo quiero que miremos miren el verso 12, 6-12 quiero que lo leamos hermanos porque yo quiero que nos demos cuenta de cómo está la situación aquí. El 6-12 dice no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, puede reinar el pecado en nosotros, si, ese es, miren Pablo dedicó todo este capítulo para advertirnos de eso, amén. Porque el verso 12 dice no reine pues, miren Pablo a quien le está escribiendo a cristianos, a cristianos a los que estaban en Roma, ahora Pablo nos dice a los cristianos los que estamos aquí en Burlington, amén. Si, él nos dice hermanos que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus conscupiscencias o en sus conscupiscencias que son sus cosas malas, deseos, deseos malos. Entonces, aquí dice que nosotros no debemos de obedecerle, verdad, pero nosotros ya nos hemos dado cuenta hermanos que por sí solo no podemos, que necesitamos, amén. La abundancia de la gracia hermanos, la abundancia de la gracia es a Cristo mismo en nosotros, miren Romanos 8-2 dice ahí que por la ley del espíritu de vida, o sea que la ley del espíritu de vida es Cristo hermanos. Cristo en resurrección dice que es el único que nos puede librar de la ley del pecado y de la muerte, ya ve que cuando uno junta la palabra uno dice tiene sentido, bueno entonces avancemos hermanos, dice que Cristo es el único que nos puede, vamos a brincar la parte de que es el pecado entonces hermanos, dice el pecado dice es Satanás mismo en nuestra carne, amén. Suena un poquito duro hermanos, si uno no quisiera que fuera así, verdad, pero en nuestra carne hermanos, más adelante en el 7 dice Pablo que en nuestra carne, no mora el bien, amén. El mal mora ahí, quien es el mal, es Satanás, verdad. Entonces eso hermanos de esto es de que quiero que nos demos cuenta en esta tarde hermanos, miren ahora debemos ver que el pecado, el pecado no consiste en las acciones, verdad. Quiero que nos demos cuenta y aprendamos eso hermanos, el pecado no consiste en las acciones sino que consiste en una naturaleza, en una vida que mora ahí en nuestra carne, eso es el pecado. El pecado no consiste en el pecado, el pecado no consiste en las acciones tales como odiar o matar, estos son actos externos, no son el pecado en sí, el pecado según lo revela la Biblia es Satanás mismo. Cuando el pecado entró en el hombre, Satanás entró en él, se recuerdan dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Entonces nosotros hermanos en Adán ya heredamos el ADN de Satanás en nuestra carne, amén. Por eso es que hemos dicho hermanos, es la verdad de la palabra hermanos, aquí yo creo que no estamos hablando ninguna herejía, hay gente que se espanta. Pero saben que nosotros es bueno que nos espantemos para que no nos confiemos, amén. Si porque el enemigo más grande de nosotros duerme con nosotros, no va a creer que la esposa, amén. Es nosotros mismos hermanos, a donde vamos porque creen de que de repente nos damos cuenta, dice alguien, no dice yo donde quiera que voy hay problemas. Así me dijo alguien una vez, no dice a donde quiera que voy, ahí hay problemas. Dice el bueno, le digo pero si a donde vamos nosotros, ahí lo llevamos. Me recuerdo una vez que dijo un pastor, dijo no pues yo sé que cada persona nueva que viene es un problema más y es cierto, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aquí en la vida de la iglesia está Cristo para solucionar ese problema, amén. Entonces, estamos claros en eso hermanos, miren lo que dice Romanos el 7.11, ahí está adelantito. Romanos 7.11, porque el pecado dice, miren cómo es el pecado. Quiero aclararles que miremos hermanos, lo que es el pecado, lo que hay en usted, porque yo quiero que en esta tarde hermanos no lo miremos como de para otras personas. Quiero que lo hagamos una realidad en nosotros. Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En el 6.12, también hermanos ese ya lo leímos ahí, pero dice que no reine pues el pecado. El pecado también quiere reinar en nosotros, son dos cosas, el pecado engaña y el pecado quiere reinar en nosotros. Entonces, en el 14 también dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Miren el pecado quiere enseñorearse que es lo mismo que quiera reinar, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que hace la diferencia ahí hermanos? La gracia. Y vuelvo a recordarles que es la gracia hermanos, es Cristo mismo para nuestro disfrute. Es Cristo dado a nosotros. Es Cristo ese poder por el cual nosotros podemos vencer el pecado. Amén. Porque una de las cosas hermanos de que el pecado, ahí va a estar en nuestra carne. Y fíjense que es hasta algo positivo. Porque solamente por el pecado, dice ahí todos los versos, es que nosotros pudimos experimentar la gracia de Dios. ¿Verdad? Sí, a través del pecado, a través de que nosotros caímos tan hondos y necesitamos que Cristo nos extendiera su mano, fue que nosotros lo experimentamos. Por eso miren, pobre la gente hermanos que se cree buena, ¿verdad? Que dice yo estoy bien, yo no necesito de Dios. Si supieran lo precioso que es Cristo hermanos, experimentar la gracia de Cristo. Amén. Entonces avancemos hermanos. Entonces el pecado engaña, el pecado quiere reinar y el pecado hermanos también quiere enseñorarse de nosotros. Amén. Yo quiero que esto lo tomemos muy en serio hermanos. Amén. Acuérdese usted de esto. Que en nosotros ahí anda el pecado, a cada día que se levanta hermanos. Desde que nos levantamos y nuestra mente ya se activa, el pecado empieza a mandar bombazos. Sí. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a veces despertándose uno y cuando siente ya está pensando algo malo. Y yo creo que solo a mí, ustedes son diferentes. Yo necesito más gracia. Amén. Amén. Oren por mí para que la gracia hunde en mí. Amén. Entonces. Nosotros hermanos debemos de estar conscientes de que el pecado sigue ahí en nuestro ser. Ahora nosotros tenemos dos reinos. Hay dos reinos que están peleando en nosotros. Pero también quiero recordar hermanos de que depende de usted. Acuérdese a Adán. Adán y a Eva los pusieron en el huerto. Y digamos ahorita eran dos árboles pero a ellos les pusieron dos reinos enfrente también. Porque el árbol de la vida representa a Cristo. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa a Satanás. A cada día hermanos a nosotros Dios nos pone a que decidamos. A cada instante, miren, a cada situación, a cada conflicto, a cada cosa que llega. Nosotros tenemos que decidir. Si, si nosotros actuamos en Cristo o echamos mano del otro motor que es el pecado. A cada momento hermanos, miren, hasta para venir a la reunión. No crean ahí, el pecado activa cosas para detenernos. Pero gloria a Dios hermanos que la gracia está abundando en nosotros. Y los que estamos aquí hermanos es porque echaron mano de la gracia de Dios. Amén, porque si no hubiéramos echado mano hermanos de la gracia de Dios. Ese pecado también es fuerte y nos detiene. Allá estuviéramos bien relax ahorita. Amén, pero gracias a Dios que estamos aquí hermanos. Entonces miren, el pecado mora en nuestra carne. Es bien difícil hermanos, así en una forma práctica. De que nosotros podamos describir lo que es también la carne. ¿Verdad? Pero la carne es hermanos, en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo corrupto. El envase ahí donde mora ese veneno que depositó San Ramás. Esa es nuestra carne. Amén. Y la Biblia hermanos en una y otra vez nos dice que los que viven conforme a la carne. Dice, no pueden agradar a Dios. ¿Y nosotros tenemos la carne? Si la tenemos ahí exteriormente. Pero ahorita yo me acordaba de un verso bien precioso en Filipenses. Vamos a verlo de una vez hermanos. Ya que estamos ahí. Vamos a Filipenses el capítulo 3. Porque estamos viendo hermanos que ese pecado mora ahí en nuestra carne. Pero miren lo que dice Filipenses, capítulo 3, el verso 3. Miren aquí Pablo le dice a los hermanos, dice. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y luego dice, no teniendo confianza en la carne. O sea que la carne está ahí hermanos. Pero nosotros no confiamos en la carne. No debemos de confiar en la carne. Pero como saber nosotros hermanos cuando estamos confiando en la carne. Amén. Miren el resultado va a ser de que vamos a sentir muerte. Miren, que pasa hermanos cuando usted pasa unos dos días y no ora. Yo paso, si paso una semana hermanos y no estoy en una reunión. Yo me siento raro. De veras. Yo siento muerte en mi vida. Yo siento que algo no está bien. Entonces hermanos, gracias a Dios que Dios nos ha dejado ahí la conciencia. La conciencia hermanos nos marca. Cuando nosotros estamos confiando y nos hemos vuelto a andar conforme a los deseos. De ese del pecado que está en nosotros. Entonces hermanos, tengamos cuidado hermanos. No confiemos. Por eso en esta tarde hermanos estamos viendo de que el pecado que mora en nosotros hermanos. Este, no es que quisiéramos hacerle mucho énfasis hermanos. Pero tenemos que ser advertidos. Si Pablo dedica mucho hermanos en la Biblia hablando, a diciéndole a los cristianos. Tengan cuidado con la carne. Tengan cuidado con el pecado. Entonces nosotros tenemos que hacerlo también hermanos. A veces uno no quisiera tocar mucho ese punto, pero lo tenemos que hacer. Amén. Amén. Así es hermanos. Entonces aquí hermanos, les vuelvo a recordar la pregunta que Pablo les dice. ¿Perseveraremos en el pecado? No. Yo no quiero perseverar en el pecado. Entonces aquí viene hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer verdad? Porque gracias a Dios hermanos que la palabra nos presenta, ¿verdad? Nuestra condición, cómo estamos. Pero al mismo tiempo hermanos, fíjense que yo leyendo decía Señor. Quiero entender cómo está esto ahí. Y lo primerito que descubrí ahí hermanos de lo que miramos en los primeros versos. Que nosotros tenemos que creer que morimos. ¿Ok? Yo sé que muchas veces fallamos hermanos porque no vamos a decir que todo el tiempo andamos vivos para Cristo. Muchas veces nos descuidamos. Y cuando sentimos hermanos empezamos a pecar. Porque para nosotros hermanos los cristianos. Hasta el no hacer lo bueno. Dice que ya es pecado para nosotros. O sea que nosotros ya no necesitamos hermanos soltarnos a hacer muchas cosas pecaminosas para estar en pecado. Amén. Amén. Entonces lo primero hermanos ahí en el verso 2. Dice o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo. Hemos sido bautizados. Miren aquí. Dice o no sabéis. El saber hermanos con qué parte de nuestra alma tiene que ver. Tiene que ver con nuestra mente. Y fíjense que nuestra mente hermanos juega un papel bien importante. Si nosotros no ponemos nuestra mente. Porque miren el pecado a donde bombardea es a nuestra mente. ¿Verdad? Pero entonces dice o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados. Tenemos que saber eso hermanos. Pero eso hermanos para que nosotros eso quede bien metido en nuestra mente. Y sea una experiencia. Tiene que haber un renovar en nosotros. Miren vamos a Efesios. Efesios. No sé si les dije la cita. Ahorita la encontramos aquí hermanos. Solo me acuerdo que está en el capítulo 4. 3 o 4. 3 ¿verdad? Amén. 4.23 Estoy en Gálatas. Amén. Amén. Miren vamos a empezar a leer del verso 22. Todos los que tengan Biblia hermanos me gustaría que lean. Oh lo están viendo ahí. Pueden leerlo ahí también. Amén. Ahora ya la tecnología hermanos nos ha bendecido mucho más. Amén. Entonces voy a leer aquí el verso 22. Dice miren. Ahí ustedes síganlo con la vista. En cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Miren nosotros sabemos hermanos cuál era la condición en la que vivíamos. Cada quien de nosotros sabemos hasta dónde le dimos rienda suelta al pecado. Y dice hermanos aquí la palabra que el viejo hombre. O sea cuando habla del viejo hombre está hablando de ese de que murió cuando Cristo murió. Amén. Dice que entonces el despojarnos hermanos de ese viejo hombre es un proceso. Del cual yo y ustedes hermanos tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que nosotros prestarnos al Señor porque si no ese despojar no se lleva a cabo. Amén. Miren dice despojaos del viejo hombre. Me recuerdo el chiste de aquel de que la hermana que llevó verdad sacando al esposo. Dice el pastor predicó que hay que despojarnos del viejo hombre. Amén. No aquí está hablando cuando habla aquí del viejo hombre está hablando de la vieja mujer también. Amén. Si porque es que está hablando de nuestra misma persona verdad. Despojaos del viejo hombre o despojaos de la vieja. Ustedes las mujeres lo tienen que despojar. Yo me tengo que decir. Las mujeres tienen que decir yo me tengo que despojar de la vieja. O sea de la vieja naturaleza. Amén. Bueno. Entonces dice y que es lo que sigue. Miren hermanos. Tenemos que ver los pasos. Porque aquí ya está la solución para que nosotros ya no vivamos conforme al pecado. Dice primero que nos despojemos. Verdad. Luego dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí es donde quiero llegar. Miren. Allá donde estábamos viendo en el capítulo 6 en Romano dice o no sabéis esto. Miren nosotros podemos saber hermanos que Cristo murió y resucitó. Pero si en nosotros no hay un renovar hermanos que eso venga con una frescura. Y que nosotros lo experimentemos que nuestros pensamientos sean cambiados. Vamos a estar igual. Amén. Entonces el segundo paso hermanos es de que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Y miren luego dice y vestidos del nuevo hombre. Aquí ya viene la otra parte. Miren la Biblia aquí nos está diciendo que nos quitemos un vestido. ¿Verdad? Y que nos vistamos del nuevo hombre. Del nuevo hombre hermanos es ese que resucitó cuando Cristo resucitó. Es esa nueva vida que le fue dada a usted cuando creyó en Cristo. Ese es el nuevo hombre. Entonces dice verso 25. Por lo cual miren aquí ya vienen hermanos las acciones que nosotros tenemos que tomar. ¿Verdad? Porque ese despojar y ese renovar es algo hermanos que tiene que ver con acciones que llevamos nosotros a cabo. Entonces lo que tenemos que hacer dice desechando la mentira. Amén. ¿Alguien de aquí todavía miente hermanos? Amén. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Desechar la mentira. Si usted tiene que decirle mentira tú no eres parte de mí. Porque ¿Quién es el padre de la mentira? La fuente entonces de la mentira hermanos es el pecado. A veces que a veces nosotros allá se nos llegó a pegar de las mentiritas piadosas que dicen ¿Verdad? No hermanos fíjense que mentira es mentira. Y yo creo que ustedes y yo por experiencia sabemos hermanos para un cuando decimos una mentira. De ahí empieza una cadena de mentiras. Porque para ocultar una mentira tenemos que sacar otra mentira. Amén. Entonces hermanos una de las formas de despojarnos. La mentira hermanos es algo de lo que traíamos un vicio en nosotros. ¿Verdad? Ya nos perdonaron las mentiras pasadas. Antes de Cristo fue borrón y cuenta nueva. Pero ahora el Señor dice yo sé que el motor está ahí. ¿Verdad? Y tú puedes seguir mintiendo pero el Señor dice despojados. O sea que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Dice desechad la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Aquí está hablando hermanos especialmente hermanos en nosotros como cuerpo de Cristo. Aquí entre nosotros hermanos tenemos que ser transparentes. Si yo fallé en algo un hermano me dice hermano fallaste en esto. Yo no. Yo dice somos hermanos en Cristo. Yo tengo que decirle si hermano fallé. Oremos juntos. Ayúdame. Amén. Pero a veces digo yo. Alguien puede decir este. No voy al servicio. Estoy bien enfermo. Amén. Y si no está enfermo hermano está mintiendo. O sea que debemos de ser sinceros. Como decía el hermano el domingo. Nosotros tenemos que decirle a Dios como nos sentimos. ¿Verdad? Si usted llama y le dice hermano fíjese que no voy a ir porque estoy bien desanimado. No tengo ganas de ir. Por lo menos el hermano ya sabe cuál es su situación y va a orar por usted. Amén. Porque quien no pasa por desánimos hermano. Todos. Todos pasamos esos momentos. Entonces tenemos que hablar mentira. Que no tenemos que hablar mentira entre nosotros. Amén. Porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice airaos pero no pequeis. ¿Quién nos enoja de aquí hermano? Yo creo que yo soy el único. Mi esposa sabe. Amén. Dice airaos. Airarse es enojarse hermano. Que eso es algo que también viene de esa nuestra carne. ¿Verdad? Cuando no lo sabemos controlar. Pero dice airaos pero no pequeis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la verdad yo creo que esto aplica bastante en el matrimonio hermanos. Porque ahí en el matrimonio es donde más se enoja uno. Bueno yo no sé si ustedes. ¿Verdad? Amén. Si hermano es que con los que uno está cerca es con los que va a tener fricción. ¿Por qué cree que se enoja a veces aquí con los hermanos? Porque está cerca de ellos. Amén. Pero entonces ¿cuál es la recomendación de la palabra? Airaos dice pero no. No, no pequeis. Amén. Porque saben cuál es el pecado. El pecado es la reacción a ese enojo. Amén. Si ese enojo no es controlado por el Señor. Todos ya sabemos el Señor Jesús se enojó. Pero su reacción fue una reacción guiada por el Espíritu. ¿Verdad? Usted se puede enojar cuando alguien mire a alguien haciendo cosas. Que no están bien en la vida de la iglesia. Pero ese enojo lo que tiene que darle es fuerzas para orar por él. O para decirle que en qué le puede ayudar. ¿Verdad? No ir y acabarlo. Porque eso es lo que pasa con nosotros hermano. Que no sabemos a veces manejar esas circunstancias. Pero estamos aquí hermanos para recibir gracia. Dice ni deis lugar al diablo. ¿Qué es no dar lugar al diablo? ¿Qué es hermano de que no demos lugar al diablo? Yo siempre les repito hermanos. Si a los efesios. Pablo les está diciendo tengan cuidado. No den lugar al diablo. Yo creo que es para nosotros también hermanos. Entonces ¿Qué es que le demos lugar? Amén. Si miren nosotros ya. Todo lo que hagamos fuera de la vida de la iglesia es dar lugar al diablo. Amén. Miren dar lugar al diablo como decíamos hermanos. Nosotros ya no podemos confiar en la carne. Ya estuvimos viendo lo que es el pecado de Satanás mismo en nosotros. Entonces nosotros ya no podemos ser personas que viven muy confiaditos. Yo no puedo darme el lujo de decir bueno voy a agarrar vacaciones unas dos semanas. Ya no voy a ir a la iglesia. Imagínense que yo diga no voy, no voy a orar. Por ahí supe el año pasado a alguien, un pastor que según dice que es un reto que tomó. Que se va a hacer ateo por un año. A mí me dio lástima legalmente donde lo leí salió en los periódicos y todo. Pero dice que él se hizo ateo para experimentar. Y yo dije pobre está dando lugar al diablo. Y es una persona muy reconocida. Yo no me atrevo hermanos. Yo no quiero vivir sin Cristo ni un segundo. Amén. Yo no puedo estar sin Cristo. Yo creo que todos los que hemos creído en Cristo hermanos ya no podemos. Entonces hermanos. Si nosotros nos empezamos. No nos estamos despojando del viejo hombre. Si nosotros estamos mintiendo entre los hermanos. Si nosotros estamos, nos estamos enojando. Y no estamos pidiendo perdón. Estamos dando lugar al diablo. Amén. Y la gracia hermanos no puede reinar ahí. Acuérdense que miramos dice que el pecado quiere reinar. Cuando nosotros hacemos todo eso hermanos lo que pasa que el pecado reina. Amén. Entonces hermanos este. Aquí nos habla hermanos todo Efesios. Nos habla de la vida que debemos de vivir como hijos de Dios. Ahora vamos allá adelante a Colosenses. Es el libro que sigue o si. Amén. El verso 3. Perdón. Capítulo 3. Oh ya es tarde hermanos. Ya se fue la hora. Ni me había dado cuenta. Amén. Aquí vamos a terminar hermanos. Si ya el hermano que siga que le siga ahí. Pero yo quiero hermanos de que se lleven eso en su mente. Que tenemos el pecado en nuestra carne que quiere reinar. Pero acuérdense que la abundancia de la gracia es más poderosa. Miren Cristo es más poderoso. Solo que la advertencia de la palabra es de que no nos descuidemos. Que no demos lugar al diablo. Ok. Entonces miren de Colosenses 3 dice. Si pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo. En Dios. Amén. Nuestra vida hermanos está escondida en Cristo. Mire si nosotros estamos en Cristo. En Cristo. Escuche bien. El pecado no puede reinar. Amén. Si estamos en Cristo hermanos. El pecado no va a ejercer ningún poder sobre nosotros. Entonces que tenemos que hacer hermanos. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Mire participemos hermanos. En todo lo que edifique nuestras vidas. En todo lo que nos acerque a Cristo. Aquí al venir a la reunión hermanos. Somos bendecidos. Busque la comunión con los hermanos. Busquemos la comunión con los hermanos. Si hay cosas, enojos, cosas que han pasado. Pidámonos perdón. Amén. Y busquemos esa gracia hermanos. Amén. Pónganse de pie hermanos. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Amén. Padre gracias por esta palabra Señor. Señor gracias porque tú a cada día nos aconsejas Señor. Gracias por esta bendita palabra Señor. La cual Señor abre nuestros ojos Señor. Y podemos ver la realidad de lo que somos Señor. Oh Señor Jesús te anhelamos Señor. Anhelamos que esa gracia tuya abunde en nosotros Señor. Y oramos para que tengas misericordia de nosotros Señor. Queremos estar en ti Señor. Tú eres nuestra esperanza de gloria a cada día Señor. Padre gracias en el nombre de Jesús y bendice a mis hermanos Señor. Que cada uno Señor nos podamos ir con esos pensamientos en nuestra mente. Padre gracias Señor Jesús. Y bendecimos también la vida de nuestro pastor Señor. Señor sabemos que tu gracia está con él Señor. Tú estás con él Señor. Porque somos una iglesia Señor. De que tú has establecido. Tú nos has dado pastor. Tú nos has dado hermanos Señor. Oh te alabamos Señor Jesús. Amén. Gracias por tu palabra Señor Jesús. Gracias porque tú Señor estás en nosotros. Y eres tú el que vences el pecado en nosotros Señor Jesús. Te bendecimos en esta tarde por tu palabra Señor que has puesto en esta tarde en nosotros Señor. Que salgamos de aquí Señor. Con una mente renovada Señor. Con una mente de nuestro espíritu renovada Señor Jesús. Señor tú siempre nos expones tu palabra Señor. Oh te bendecimos Jesús. Te bendecimos Jesús. Por eso queremos diario cada día Señor. Ser llenos de tu gracia Señor. Que cada día tu gracia Señor abunde en nosotros. Porque es a través de tu gracia que podemos Señor. Vencer Señor las tentaciones, las pruebas Señor Jesús. Te adoramos Jesús. Te adoramos Jesús. Por eso queremos estar en tu presencia Señor. Tu presencia Señor nos llena cada día Señor Jesús. Sí Señor Jesús. Sí Señor Jesús. Que no levanta sus manos. Y antes de irnos le disemos Señor que su presencia está aquí en este lugar. Señor Tu presencia Señor Me llena Tu presencia Señor Me bendice Tu presencia Señor Tu presencia Señor Me llena Tu presencia Señor Me bendice Tu presencia Señor Me protege Tu presencia Señor Está aquí Solo en tu presencia Tu presencia Jamás Solo en tu presencia Jamás Solo en tu presencia Jamás Tu presencia Tu presencia Jamás Nanην No